Coincidió con la actriz Flappy Halaos y la modelo Melissa Loza en una misma salida nocturna. El piloto y competidor de Esto es Guerra fue captado por la revista Magali TV junto a la ex de Roberto Martínez y, además, por Amor de Verano junto a la actriz de Ben, Baila, Quinceañera. Sobre el encuentro con Loza la revista Magali TV fotografió a Melissa Loza abordando el vehículo personal de Mario Art. Según Amor de Verano, la ex de Guti Carrera habría estado en la misma discoteca en la que el piloto se divirtió las antes, luego abordó un taxi y, finalmente, efectuó un transbordo al auto de Mario. En los últimos días Melissa Loza ha sido vinculada sentimentalmente con el bailarín argentino Lucas Piro, con quien fue pareja de competencias en Esto es Guerra. Pretemporada. Sin embargo, ninguno confirmó la existencia de una relación.